Dicen que el tango siempre encuentra la manera de llegar a uno. A mí me encontró desde muy chico y pasó a ser inmediatamente parte de mi vida. Este es el camino que elegí. Es mi trabajo, mi modo de vida, mi filosofía, mi profesión. Todo gira alrededor y gracias a él. Me mantengo inmerso en una continua búsqueda de herramientas que me ayuden a romper y al mismo tiempo crear estructuras. Aquellas que permitan conocer y compartir mi cultura, mi danza y mis enseñanzas con el mundo. Bailar sin límites, bailar siendo libres. Eso es lo que aprendí con el tango. Todo se trata de compartir. Siempre muy agradecido a mis maestros, porque es en gran parte gracias a ellos que tuve la oportunidad de recorrer escenarios trabajando junto a inolvidables colegas. Que me enseñaron que el amor al tango es para toda la vida. Y que un maestro para ser tal, debe ser un eterno alumno. Mi nombre es Martín Ojeda y te invito a llevar tu tango al próximo nivel. Música 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 ¡Gracias!